Dentro de lo que él le manifiesta a su gente más cercana es que quiere volver a trabajar y él no entiende cómo lo desvincularon tan repentinamente desde Telefe cuando no había una causa judicial. Lo que se sabe y lo que se vio es que acá hay una condena moral y está la discusión precisamente de lo que tiene que ver con si estuvo bien o mal lo que hizo al salir con una persona más chica que él. Pero él lo que dice es que se quedó sin trabajo a nivel televisivo cuando él no tiene ninguna causa penal y por eso quiere demandar. Bueno, y luego después de las declaraciones de Georgina, que dijo esto de que estaba muy soberbio, a los dos días en otra nota se desdijo y dijo Georgina que él se había mandado un moco y que había que apoyarlo porque él quería volver a trabajar. Entonces, de pronto esta situación genera estas dos posturas encontradas. Ambigüedades, sí. Ambigüedades, porque en realidad no sabemos tampoco cuáles fueron los detalles reales. Entonces pasa esto, o sea, de pronto, y lo dijo Georgina, él es muy querido en el ambiente y esto tomó por muchísima sorpresa a todo el mundo. Entonces la gente también se está acomodando en cuanto a sus opiniones. A ver, Telefe tiene contrato, no está desvinculado de la empresa, no tiene aire. Suspendido. Está hasta el 31 de diciembre y a mí lo que me cuentan es que no le van a renovar el contrato, que va a quedar libre para poder firmar con otros canales. Ese es el tema, digamos, él sigue percibiendo su arancel como conductor de Telefe, como figura de Telefe, de acá hasta el 31 de diciembre y el 31 de diciembre va a quedar liberado.